Para el registro, comisario Juan Álvarez Salgado, Brigado de Homicidios Centro-Norte La Brigada de Homicidios Centro-Norte se encuentra investigando un homicidio frustrado con armas de fuego de un ciudadano chileno de 23 años de edad, hecho ocurrido el día 14 de febrero del presente año en hora de la tarde en la comuna de Colina. En virtud a las primeras diligencias investigativas, tanto trabajo científico y técnico del sitio del suceso y declaraciones testigos, se establece en primera instancia que la víctima se encontraba en la vía pública junto a un amigo, al interior de un vehículo, cuando es abordado por un número indeterminado de sujetos quienes comienzan a disparar hacia el interior de éste, provocando leería de diversa consideración. En virtud a lo anterior, es trasladado hasta el centro asistencial de Colina, lugar donde el producto de la gravedad de sus lesiones es derivado hasta el Hospital San José, lugar donde permanece en riesgo vital. Se continúa la diligencia, tendiente a establecer la dinámica de la copula de los hechos y la identidad de los autores.